El presidente López Obrador también se refirió a la seguridad en el país. Dijo que en su administración se ha logrado disminuir los delitos de homicidio y robo de vehículo. Detalló que 10 estados son los que influyen en el promedio diario. Mencionó entre ellos a Guanajuato, Jalisco, Baja California, Estado de México y Veracruz. Indicó que se desplegarán más elementos de la Guardia Nacional en el país para reducir de forma eficaz esta incidencia delictiva. La atención con la Guardia Nacional depende mucho del número de elementos. Estamos convocando, reclutando, capacitando elementos para tener más presencia y esto nos va a ayudar. Pero sí estamos constantemente viendo dónde hay más incidencia delictiva.